Sí, Clemente Rodríguez. Clemente, ¿qué sensación te dejaste empate? No, creo que un poco triste, ¿no? Igual más allá que se sacó un empate, queríamos los tres puntos para agarrar la punta y bueno, creo que tenemos que seguir ahora trabajando y pensar lo que viene ahora no el domingo, ¿no? Tuvieron mucho la pelota, pero hicieron solo un gol. ¿Qué faltó? Sí, solamente que sí, faltó un poco más de peligro de gol, pero bueno, hizo todo lo posible, hizo un esfuerzo grande, pero todavía no se pudo, ¿no? ¿Qué sentís cuando ves a Boca en los diarios, pero no por razones futbolísticas, sino por cuestiones internas? No, creo que... Debo estar tranquilo y no pensar eso, porque si, ¿no? Que después del campo de juego no nos salen las cosas, tenemos que estar concentrados, los 90 minutos y sumarnos a tres. Después, durante la semana, se va a ir viendo y se va a ir corrigiendo, ¿no? ¿Pensás que se es injusto con Boca, que a veces se le exige demasiado? Esto es Boca, creo que lo obligan a todos siempre a ganar. Así que bueno, no tengo que acostumbrar nosotros siempre a hacer las cosas bien y bueno, tratar de seguir sumando a atrás, ¿no? Muchas gracias, Clemente. Gracias, Ángela.